Hello amores y bienvenidos un día más al canal, bueno, bienvenido después de 1800 años sin grabar Como ya habéis visto en el vídeo, hoy vengo con, en el vídeo no, en el título, hoy vengo con Holder Primor Porque sí, he aprovechado el Black Friday para pedir cositas a Primor que necesitaba y que no Seamos sinceros, así que nada, quedaros que empezamos con el vídeo Bueno, aquí tengo mi caja y lo primero que sale por aquí, pues mira, pues son los bastoncillos Que no te pueden faltar a ti en tu vida, que son eco-friendly, todo lo que tú quieras 200, que me costó esto como un eurillo, así que bastoncillos, siempre es bien Lo siguiente, pues un lápiz de cejas de Maybelline, el Express Brown en el tono Blonde Que es de estos que tienen la puntita súper súper finita, bueno, tengo que confesar que lo acabo de usar Para el make-up que llevo, que será el próximo vídeo a este, con lo cual ya he grabado el futuro de este vídeo Que a la vez es el pasado de este vídeo que es el futuro Os habéis quedado rotos, yo lo sé Pues eso, lo acabo de usar El tono me ha gustado Pero es un pelín duro, no sé si será porque está recién abierto Veremos pues Otra cosita que también acabo de usar La máscara de pestañas, esta de Essence De la línea de Las Princes Esta es la Volume Máscara De esta línea he usado la que es de color verde Las cositas estas Que es efecto pestañas postizas, si no me equivoco De esa he usado dos botes Entonces me encanta el pestañón que deja Esta tiene el cepillo así como un poquito curvo ahí en el medio Como veis No es excesivamente grande Cosa que eso me gusta porque no me gustan los cepillos grandes Y es de pelito Que la otra también es de pelito Y a priori pinta bien la máscara No puedo decir mucho porque pues la acabo de usar Básicamente Otra cosita que sale por aquí Pues mi gel de Yaya El de Manuka Tri El gel que he usado para limpiarme la cara Me encanta, o sea no sé ni cuántos botes llevo He usado esto Es que lo flipáis, vamos Otra cosa que también he usado Diréis, chica ¿Todos los he usado? Sí, casi todos Porque soy de esas personas que cuando le llega algo lo necesito usar ya Evidentemente Bueno, es espuma de 3M Se llama Curve Mousse Long Lasting Control Curve Definition De fuerza 2 Como veis ahí arriba A priori no puedo decir mucho Tiene como este dispensador así Bastante anchito No puedo decir mucho Justo en la que llevo ahora Pero de base llevo otra Con lo cual no puedo juzgarla A priori Lo que sí puedo juzgar El olor es Huele como a perfume O sea Increíble el olor Sí, sí, sí El olor me gusta Veremos a ver si me gusta Porque No sé ni cuántas espumas llevo ya probadas Y todavía no he encontrado la que me gusta Pues eso Otra cosa que Esto ha sido un capricho total y absoluto Como estaba en Black Friday Pues evidentemente las cosas estaban más baratas Y aproveché Y me cogí este labial De Jeffree Star En el tono Tunicam Blood Que llevo teniendo unas ganas Impresionantes De este labial En 1800 años Sabéis O sea Es este tono maravilloso Que es el que llevo en los labios Que es el que he usado para Maguillame hoy Que veréis en el vídeo Siguiente a este Como ya sabéis A priori El tono me encanta O sea De momento Es súper opaco Lo olorotó pegajoso Ni pesado Ni nada Ya habrá que ver En plan Por la durabilidad Y tal Pero a priori Me ha gustado mucho Y ya veis Es que es un tono Súper mega Hiper otoñal Me ha encantado Otra cosa que no necesito Pero que me he cogido Estas pegatinas Estas pegatinas De S Que son como Brillitos Que valían como 1.50 O 1.15 O así Que Vienen una tira Y vienen cuatro brillos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Me siento timada Pensaba que venían más Pues para 1.15 Me parece que está caro Es que vienen cuatro Y también me he cogido otro Que será igual Claro Que este es Mike Spell Que estos son Pegatinas en plan Rollo Como lunas Y esas cosas Porque también te vienen una Y te viene Bueno En comparación Vienen más pegatinas Pero 1.15 Por esto Pues me siento un poco timada ¿Qué te voy a decir? Ya que estoy con eso Os enseño también A ver si encuentro Me cogí Este esmalte En el tono Please bury me La verdad es que esta línea Me gusta bastante Para el precio que tiene Que es más medio de la tarde Está bien También me he cogido El tono negro Y me he cogido Este top coat Que yo ya lo tenía Pero ya sabía Estaba básicamente Terminado y muy espeso Que me gusta mucho Dura mucho Mucho mejor La La manicure Y también de manicura Me he cogido Este Esta lima Que tiene como varias partes En plan para limar Pulir Bla 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 Que me gusta mucho Que normalmente Pues me las cojo en primar Pero Pues chica No salió de mi casa Estudiando Así que Malamente Voy a ir a comprarme otra Y también Pero esto de Catrice Me he cogido otro esmalte De la línea esta de villanos De Maléfica Que es que mirad Es que es El tono este Holográfico O sea Dije yo Que what a fantasía Es esto Lo necesito En my life O sea Me ha flipado No sé ni como durará Ni como se verá Ni nada Pero A priori Me parece una fantasía De tono Luego también Pues aquí una que necesita ya Teñirse Las raíces Porque es que ni tiempo Pa' teñir Me he tenido Porque estoy estudiando No he tenido tiempo Ni de ir al baño Casi Entonces Y menos pa' teñirme Sabéis Así que También aproveché Me cogí el tinte Porque es que Ya os digo Es que no me he ido No he salido de mi casa Me he triviado Dos semanas estudiando Una fantasía Chicos Una fantasía Amigos Así que nada Tinte C No pienso usar En cero y coma Hago básico en la vida Pasta de dientes Esta de Oralbe Que es Limpieza Intensiva Porque lo mismo Que es que no he salido de mi casa Ni para comprarme pasta de dientes Chicos Es que ya Me queda una migina Y me encanta Esta pasta de dientes Limpia súper bien Los dientes Me encanta Y Ya las últimas Dos cositas Que es Mi crema De El Yaya De la línea Esta de El Yaya Men La para piel Naked Y grasa Que me encanta Me compré otra Porque no tenían esa Que es de la línea Esta de Yeyu Si Yeyu La azul Pero No me termina No me termina Porque Tiene ese punto Un poquito más hidratante Que Yo no necesito Así que Justo La tenían en la página Y dije Vente para acá Con mamá Y luego Otra reposición También de Yaya Mi contorno De ojos De Salle Que es Salvia Si De salvia Que me encanta O sea Hidrata súper bien Es súper ligero Tiene textura gel Y me falta Bueno es que lo pone aquí Ahí Gel Gel Y Pues nada Pues estas serían Mis compritas Creo que ha sido Bastante Rapidinchi Espero que os haya gustado Después de 1800 años Sin grabar Tenía muchas ganas Ya os digo Si os gusta Este maquillaje Que me he hecho Probando Algunas de estas cositas Ya Porque yo soy Una ansia viva Que necesita Probar Según le lleguen Va a ser el vídeo Siguiente a este Así que estad atentos Y nada Os veo en el siguiente vídeo Bye amores